En una entrevista otorgada a Milagros Leiva, la periodista Milagros Leiva indicó que el presidente Pedro Castillo Terrones les hizo una invitación a diversos alcaldes de nuestro país, por lo que las autoridades llegaron a Palacio de Gobierno donde anunció que los iba a premiar. En esa línea, la periodista le preguntó a César Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad del Distrito de Moche, por qué los iba a premiar el jefe de Estado, por lo que la autoridad Edil respondió que no sabía el motivo de esa premiación. Asimismo, criticó que el presidente los quisiera premiar cuando no habían logrado nada en su gestión, al contrario de lo que había logrado él, pues supuestamente era un alcalde exitoso y aseguró que Moche era una ciudad exitosa por sus funcionarios y su alcalde. De igual manera, enfatizó que Moche no se casa con nadie y como sabe que la política está sucia, aprovechó el momento para decirle lo que necesitaba Moche. También aseguró que el presidente está mal y debería renunciar porque no tiene coraje ni valentía para decirle a la población que no hay una pandemia. Según Fernández Bazán, son cuatro las que están pidiéndole al Ejecutivo, pistas y veredas para Miramar, el Puente Santa Rosa y embloquetar la trocha de la Huaca del Sol. Milagros Leiva resaltó que el alcalde está acostumbrado a hacer noticia y hacer shows, pues hay hechos particulares que resaltan sobre él, como la carta con su sangre que le envió Martín Vizcarra y los huacos eróticos gigantes que se inauguraron cerca de la Huaca del Sol y la Luna. El alcalde de Moche también alardió que él ya era rico culturalmente porque vivió 14 años en Europa, viajó a Chile y Argentina, estudió en República Checa y Alemania, por lo que nada material podría llenar su alma. Ante la manera de salir de esta crisis, respondió que la vacancia no prospera porque hay muchos niños de acción popular y están los de plata como cancha que solo ven sus intereses, por lo que debería ocurrir es un golpe de estado. Para Fernández Bazán es la única manera porque el presidente no quiere salir, un golpe de estado sería una transición para llamar a nuevas elecciones. Finalmente, César Arturo Fernández Bazán afirmó que como tenemos un presidente que no sabe tomar decisiones, seguirán las violaciones, muertes, protestas, la inversión extranjera se correrá, vendrá el desempleo y volveremos al terrorismo porque este gobierno quiere que se forme un caos para que venga el terrorismo y justifiquen la llamada a una asamblea constituyente. El presidente les hace una invitación y de pronto varias autoridades llegan a Palacio de Gobierno y él dice que los va a premiar. ¿Por qué los iba a premiar? Yo no entiendo. ¿Cómo me va a premiar una persona que no ha demostrado nada en su gestión? En mi caso, un alcalde exitoso. Moche es una ciudad exitosa por los subfuncionarios y su alcalde. ¿Y me va a premiar a mí? ¿Que estamos en fiesta? Acabamos de tener una gente aquí por las protestas, personas que han perdido los ojos, jóvenes en el sur, han botado a patadas a los turistas. Lo que ha pasado en el Cusco con los turistas es... Es terrible. Terrible, de verdad. Y Moche ha recibido 130 mil turistas por Semana Santa. Le rogamos al ministro de Cultura que nos dé el permiso para embloquetar nosotros la trocha de 400 metros por la incapacidad, por no decir otro adjetivo, el Ministerio de Cultura que no nos permite embloquetar esa trocha. Santa Rosa de Vaquia ha aprobado el expediente en vivienda, está desde el año pasado y no nos dan presupuesto. ¿Para qué nos apunan con los expedientes y después vamos a tener que mendigar, negociar, transar con los congresistas, pasarle la mano al ministro? Y yo no he nacido para eso. Moche no se casa con nadie. Y como yo sé que esta política está sucia, he aprovechado el momento, porque es la segunda vez que nos llama el señor Pedro Castillo. La primera fue hace tres meses a 24 alcaldes dentro de estos Moche. ¿Para qué? Para que nos diga en dos minutos, si ustedes ven algún acto de corrupción en el Ministerio de Vivienda, por favor, denúncienlo. Correcto. Me avisa. Sí me acuerdo de esa ceremonia. Está muy mal. Y hoy día ha dicho que él mete las patas, pero no las uñas, ¿no? No, el señor está mal. Debería, con todo respeto a la investidura presidencial, señor presidente, renuncie. Porque aquí tenemos niños anémicos, tuberculosos, encerrados. Este presidente no tiene ni coraje ni valentía de decirle a la población, quítense la mascarilla, porque no hay pandemia. No hay pandemia. Está esperando que todo el mundo se quite la mascarilla para que él se vaya a la cola y diga, ya, ya está. Pero a ver, él se supone que los ha llamado hoy día alcalde Fernández para premiarlos justamente por la lucha contra la anemia. Pero si eso es lo que siempre hacen los alcaldes, no entiendo. Sí, el MIRIS es una institución que para mí el 80% está lleno de parásitos, de parásitos, de caviares. El Ministerio de la Mujer, de la misma manera. Tienen oficinas carísimas, alquileres de locales carísimos, solamente para que se sienten ahí y hagan sus estudios a través de las ONG. O sea, usted no está de acuerdo, me queda claro, y creo que hoy día, por supuesto, le queda claro a todo el Perú, que usted no está de acuerdo con la política que está ejerciendo Pedro Castillo. Pero usted viene, llega a Palacio. ¿Para qué? Porque cuando Pedro Castillo nos dice, cuando quieran los gobernantes, vengan aquí, yo les abriré la puerta. Oiga, señor Pedro Castillo. Ni un alcalde puede hacer eso. Porque es complicada la gestión. Tiene que ser ejecutivo, viajar a un lugar. Aquí te voy a resolver esto, esto. El resto no puedo. Me voy a otra región. Esto, esto, en el otro. Y así, avanzando. ¿Usted qué le ha pedido directamente al Ejecutivo? Nos estaba mencionando lo que le pidió al Ministro de Cultura. Pero directamente, ¿qué le pidió en la reunión pasada y qué pidió ahora? Y que usted cree que todo esto es un show político. Le he pedido cuatro cosas. Primero, vistas y derechas para Miramar, un centro poblado de Moche. Ok. Para Santa Rosa de Vaquia, otro centro poblado. ¿Qué hasta el expediente? Sacramentado y saneado por el Ministerio de Vivienda. El puente de Santa Rosa, que es de una sola vía por la culpa de un exgobernador, Murgia Sanier, y por culpa del Ministerio de Cultura, de aquel entonces se hizo una sola vía para recibir turistas a un lugar muy bonito que es la Huaca del Sol y la Luna. Y la otra es que nos permite el Ministerio de Cultura embloquetar la trocha de la Huaca del Sol. ¿Cómo vas a recibir a los turistas en plena trocha? Sí, claro. El camino es una desgracia. Moche, con su poco presupuesto, ha cambiado la realidad de Moche. Pero le van a decir, pero esa no estaría el presidente, estaría el gobernador regional. Sí, pero el Ministerio de Transportes también, porque yo estoy gestionando un puente Bailey para el puente de Santa Rosa a través del MTC. Y yo siempre lo he dicho, el MTC es una mafia. Y les he dicho cuando estaba el señor Silva adentro, y siempre, por eso que Vizcarra le gustaba el MTC. Porque ahí hay mafias terribles. ¿Cómo va a costar un puente, el puente de Moche, 44 millones? Una reparación de un puente. Ahora, yo me acuerdo la carta que usted le envía con su propia sangre a Vizcarra. Sí. ¿Correcto? Luego le han criticado, por supuesto, estos huacos eróticos de tamaño, bueno, muy llamativos. Estos gigantes huacos eróticos que estamos viendo en las imágenes, ¿no es cierto? Que son las nuevas esculturas y que han sido inauguradas cerca de las huacas del Sol y la Luna. ¿Correcto? Entonces, la gente, los seguidores de Castillo, en cuanto han visto su actitud, han dicho, ah, pero este es el alcalde que le mandó una carta con sangre, con su propia sangre, en un show político a Vizcarra. Este es el alcalde que ha hecho unos huacos gigantes, eróticos, ¿no? Y que usted estaría prestando, supuestamente, a la oposición, a los opositores. Entonces, ¿no es la primera vez que usted se enfrenta a un presidente? Se enfrentó a Vizcarra cuando era, pues, casi el papá de la República, según los caviares, ¿no? Era el dueño del Perú, Vizcarra. Y creo que ahora es semidueño. Yo veo a Pedro Castillo como el continuismo del vizcarrismo. Son dos caras de una misma moneda. Los dos son incapaces. Los dos llegaron así de... uno llegó de cara en bola, el otro llegó porque, bueno, hicieron que odien a otra persona. Y estas dos personas nunca estuvieron capacitadas para ocupar un cargo público. O sea, ¿usted cree que Vizcarra y Castillo son las dos caras de una misma moneda? Para ellos, lo mejor es gastarse la plata en encuestas, en bonos, en tener contenta a la gente. Lo que hacen el 80% de los alcaldes del Perú. ¿Qué hacen el 80% de los alcaldes? Viene una señora, ¿quieres plata? Sociales, dele plata. Me falta mi tubería acá. Plata para la tubería. No saben... la gente no sabe que en esa tubería, por ese terreno invadido, por ejemplo, Chavimochi, está el terreno del alcalde. Entonces, el alcalde manda sus secuaces para que invadan. Un par de pobres que hagan los dirigentes, asusten a los pobres que necesitan realmente su terreno. Ahí está metido el juez de paz y también otro organismo del Estado, que no lo quiero mencionar. Entonces, es una mafia. Por eso que los alcaldes salen ricos con 10 terrenos, son amados por todos, salen con 4 o 5 queridas. Y eso está muy mal. Está muy mal. ¿Usted no va a salir rico? No. Yo ya estoy rico culturalmente porque yo he vivido 14 años en Europa. Mis padres, maestros, empresarios, al año 86 nos llevaron a Argentina y a Chile a conocer. Ahí nuestros ojos se abrieron. Ahí yo dije, el Perú está en un atraso. Ahí me hice más político todavía. Y cuando ya fui becado por la UNESCO y la República Checa, a República Checa y después a Alemania donde he estudiado y, perdón, he trabajado como ginecólogo también y es pasantía en Suiza. Cuando uno ya ve otros países, aprecia el teatro, la ópera, la música clásica, el arte, no hay nada material que pueda llenar tu alma. Pero le van a decir que usted es un elitista, que bueno, finalmente la cultura mocha también pues es un, creo que nos llena de orgullo a todos, ¿no es cierto? Usted es un hombre que reconoce además su ascendencia, pero el punto es uno solo. ¿Cómo vamos a salir de esta situación cuando vemos a otros alcaldes que usted dice, estos son unos títeres? Son títeres, cierto. Que se dejan apabullar de repente pues por el show, estoy en Palacio, me está premiando el alcalde, perdón, el presidente Castillo. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque, a ver, Sagasti dice que hay una vía, ¿no? Recolectar firmas y hacer una reforma. Hay otros que creen que hay que pedir la renuncia. Usted también le está pidiendo la renuncia, pero eso es casi un imposible jurídico porque Castillo no lo va a hacer. El otro camino es la vacancia, pero no hay votos para la vacancia. Entonces, alcalde Fernández, ¿cómo se sale de este enredo? La vacancia no prospera porque hay muchos niños, pues de Acción Popular, y tenemos ahí también a Plata como cancha, ¿no? Que son los que manejan y ven sus intereses, y los intereses de la grande mayoría lo hacen a un costado. ¿Cómo salir de esto? Usted es de Somos Perú, ¿no? Sí, Somos Perú también está metido ahí. Yo estoy participando por Somos Perú como la alcaldía, pero una cosa es el partido, otra cosa soy yo. Pero Somos Perú también son unos niñitos, ¿ah? Sí, son niñitos, igualitos. Ok, entonces, su partido por el cual fue invitado tampoco se salva. Tampoco se salva. Ok, entonces, ¿cómo se sale de esta tremenda crisis política? Porque no merecemos, señor alcalde, lo que estamos viviendo, y usted, que es valiente, que hoy día se ha enfrentado al propio Castillo, le ha dicho, no quiero tu reconocimiento, y ha sido sacado por los agentes. ¿Qué piensa? ¿Cuál sería la vía de solución? Yo pienso, con toda sinceridad, que aquí lo que debe ocurrir es un golpe de Estado. ¿Y tú qué penas de las declaraciones que realizó el alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, quien exigió que se realice un golpe de Estado para que saquen al presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!